Y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente. Y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse. Nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica, es conveniente la relación, lo he venido diciendo, ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos mexicanos en el mundo, viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, hay buena relación entre nuestros pueblos, sin embargo, hay todavía estos grupos de intereses económicos y políticos. Afortunadamente no son todos los gobernantes, es que también es un gobierno muy pulverizado. La democracia es sinónimo de diversidad, de pluralidad, pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno. Una cosa es lo que opina la Casa Blanca, otra cosa es lo que hace la CIA, otra cosa es lo que hace Blinken en el Departamento de Estado, otra cosa es lo que hacen en el Departamento de Justicia, otra cosa es lo que se hace en el Congreso, otra cosa es lo que hace en el Poder Judicial. Nada más en el caso de nosotros, como ya sabemos, salen estos comunicados que están manejados por la derecha internacional, es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos, ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países, relacionados, como tú dices, con las organizaciones organizaciones supuestamente no gubernamentales, cláudicas, González. Pero esto pasa en México y sucede en Guatemala, y sucede en Colombia, y sucede en Argentina, en España, y en todos lados, en Ecuador, ahí están metidos, en España. ¡Amen! 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 ¡Amen!